La canción No se habla de Bruno, de la banda sonora de la película Encanto, se convirtió en el segundo número uno del listado de las top 100 de la revista Billboard para una película animada de Disney y el primero para su escritor y coproductor Lin-Manuel Miranda. El single lleva más de 76 millones de reproducciones en Spotify solo en Estados Unidos y lidera la lista mundial de videos en YouTube, convirtiéndose así en el mayor éxito musical en la historia reciente de Disney. La única que no recibió un don, eres igual de especial que cualquier otro en esta familia. En Encanto conocemos a la familia Madrigal que vive oculta en las montañas en una casa mágica. Cada niño tiene un poder con excepción de Mirabel. ¿Qué sucede? ¡Tenemos que salir de aquí! Hay que proteger nuestro hogar. De pronto, ella descubre que la magia que rodea a Encanto peligra, así que decide que así no tenga facultades especiales, salvará a su familia. Yo no quiero estar. ¡Me he perdido a mi Dios! Además de We Don't Talk About Bruno, la banda sonora de Encanto incluye también los singles Colombia Mi Encanto, interpretada por Carlos Vives, y Dos Oruguitas, cantada por Sebastián Yatra. Hace unos días, Liz Manuel y yo hablamos sobre este trabajo que muy seguramente recibirá más reconocimientos en esta temporada de premios. Mirabel, el destino de la familia, todo va a depender de ti. Siempre no puedo hacerlo. Yo te ayudo. Las papas ya me contaron todo. No, quieto. Pigote tan lindo, Alfonso. Liz Manuel, estoy cambiando de look. ¿Cómo te parece? Cada vez que te veo, you've got a different look. That looks great. La última vez tenía una ruana en la alfombra de Encanto aquí en Nueva York. ¡Ay, no me acuerdo! ¿Cómo vas? No más bien, gracias. Oye, en nuestras dos últimas charlas, busqué un momento para concentrarme en la banda sonora de la película y tenía toda la razón. No es por dármelas, pero yo tenía toda la razón. Nominaciones, posible nominación al Oscar. Y ahora, esto que ha ocurrido con Bruno, que ha roto el récord de Let It Go en las 100 calientes de la revista. ¿Cómo te sientes con eso? No lo creo. De verdad que es increíble. Cuando salió Encanto en Disney Plus, fueron en los navidades. Celebramos los navidades en mi familia y después mi esposa y yo fuimos de vacaciones, de par de semanas. Y cuando regresamos de vacaciones, el mundo había cambiado y todo el mundo estaba cantando esta canción. Y empezó con amigos mandándome videos de sus hijos cantándolo. Y después esos videos vinieron de amigos que I hadn't heard from in years. Y es impresionante como esa canción le habla a mucha gente de muchas cosas también muy comunes en nuestras culturas y en nuestros países latinoamericanos. Me he encontrado con mucha gente que me ha dicho que le suena a ese tío, a ese primo, a ese hermano que era gay o que era distinto a lo que supuestamente es la norma. Y por lo tanto, de esa persona no se habla en la familia. ¿Fue de ahí de donde sacaste tú a esa persona de la que todo el mundo se calla? Bueno, sí. Yo, the song was my idea y de verdad que yo quería hacer una canción de chisme y quería, de la familia entera. Y también quería usarlo para oír de eso, esa gente, miembros de la familia que no tienen sus propias canciones. Vamos a ir, ¿sabes? Tener un poquito de tiempo con Dolores, un poquito de tiempo con Camilo. Y también todos tenemos eso en nuestra familia. Tenemos la historia que podemos contar en lo que estamos comiendo y lo que no se puede hablar al frente de mami. O no se puede hablar al frente de abuela. So, esa cosa es súper universal. Piso. Carjones. Todos juntos. Con el tiempo, cada miembro de nuestra familia... Cecilia, esa mano. Recibió su propio don mágico. Ajá, ajá. Sí, te entiendo. Esta banda sonora te tomó cinco años. Cinco años hemos hablado, tú viajaste a Colombia con todo el equipo, con tu papá, con... Primero, pues obviamente se decidió que sí, efectivamente iba a ser en Colombia. Pero después de eso vino un trabajo arduo para que tú pudieses incluir de alguna manera lo que te genera a ti la música de mi país. ¿Se te quedó algo por fuera, algún sonido o incluiste todo en esta banda? No, bueno, I mean, de verdad que lo que yo sabía de la música de Colombia cuando empezamos este proyecto fue su diversidad. Tú sabes, lo que, you know, what the world knows es la música de Shakira, la música de Carlos Vives y para mí el salsa de Joe Arroyo. Tú sabes, esos son como tres gran artistas en género completamente diferente. Yo sabía que poder escribir música de Colombia fue poder escribir en muchos estilos. Pero lo que ha sido increíble es haber a Colombia y a colombianos aguantar esta música. Eso es lo más especial para mí porque de verdad que lo escribimos con mucho amor y mucho cariño. Yo me he sentido muy involucrado con todas las canciones, pero debo decirte que Dos Oruguitas es la que tengo metida acá, la canto cuando me levanto, a toda hora y todos estos días la he tenido muy, muy metida y siento que es el mayor, para mí es tu mejor logro porque la primera vez que tú haces una canción de principio a fin en español y que con ella puedas movernos y transmitir lo que transmites es fenomenal, además de lo que habla. ¿Fue muy complicada esa parte? Complicado y simple. Lo complicado es siempre encontrando la idea, pero cuando tenía la idea que esto tenía que ser una canción que se sentía súper poplórico, como si siempre ha existido, para mí es más difícil escribir simple que complicado. No hablamos sobre Bruno, es fácil. Escribirle un rap para esta y esta parte para esta y después combinarlo todo, eso es divertido. Eso es como hacer un crossword puzzle. Pero para escribir súper simple, una historia de amor y separación, es más difícil, tienes que hablarlo de otro sitio en tu alma. Y yo te digo, cuando estaba escribiendo la canción, en las semanas que lo estaba escribiendo, empecé soñando en español otra vez. Y hace muchos años que yo no sueño en español. La última vez fue cuando yo pasaba mis veranos en Puerto Rico con mis abuelos, cuando estaba parte de mi día todos los días. Pero it was like my whole brain was like, we gotta get this right. Y ha sido y de verdad que esa combinación de esta, esa canción, los imágenes, imágenes que estás viendo. Bueno, mi esposa dijo la misma cosa que tú, que she was like, this is your best song. La selección de Sebastián Yatra para que la interpretara es muy acertada y yo entiendo que fuiste tú el que dijo, yo quiero que sea él. Sí, bueno, él es, es fenomenal, y ese voz es, that's once in a generation, ese voz es tan, it's just beautiful. Y yo sabía que él lo iba a llevar al próximo nivel, tú sabes, cantarlo con tanto cariño, y yo sabía que pudo hacer la parte suave y la parte grande, tú sabes, that song gets big al final y como él canta el final de esa canción, cuando termina nuestro futuro, it's like, nos lleva de aquí a allá, de aquí a allá, it takes us on a whole journey. Voy a salvar la magia, pero, ¿cómo se salva la magia? He perdido a mi Dios. Mirabel, el destino de la familia, todo va a depender de ti. Yo tengo entendido que Disney es súper cuidadoso de no compartir con su equipo creativo el footage de lo que van trabajando. Tú requerías para este trabajo acceso directo a ese material de video para poder cazar las imágenes con la música ideal. Fue muy difícil, ¿cómo fue esa negociación? Bueno, it was just, it was harder porque casi toda esta película, casi toda la producción fue en COVID, en tiempo de COVID. No había mucho tiempo donde estamos apuntándonos. Todas las reuniones fueron así por Zoom y, tú sabes, me decían, tienes que escribirle esta canción. I was like, okay, can you please just send me what we're scoring? Porque, tú sabes, tú tienes un account y te mandan los videos al account. Y muchas veces, o sea, yo tengo, I have videos and videos of drafts of Moana entero that you can download. Pero con esto te lo enseñan y te lo quitan. So, I was like, tienes que dejar esos últimos 15 minutos en mi inbox un poquito más largo porque tengo que terminar las canciones. So, it was the movie I've seen the least that I've written songs for in the production. Hace muchos años, esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro. Nuestra casa, nuestra casita se llenó de magia. Hola, casita. Te voy a decirte que el efecto es absolutamente maravilloso y, antes de despedirme, te repito que yo sueño con ver a Sebastián en la entrega de los Oscars interpretando dos solutas. Yo creo que ese momento va a ser maravilloso y va a pasar. Ay, ojalá. Te mando un abrazo. Cuídate mucho y hasta la próxima. Gracias. Yo te sigo, Wes. Chao. Chao. Hay luz cuando menos la esperas. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion. Muchas escaleras.